En el Santiu del Torango presentamos a nuestro alcalde, Stanislav Fernández de Castillo. Stanislav Fernández nació en Sotoiruz en 1960, está casado y tiene tres hijos. Es empresario autónomo y regenta un negocio familiar de galletas y marquillos desde el año 98, por cierto, riquísimo. Es concejal del Ayuntamiento desde la legislatura 2007-2011 y también presidente de la Junta Vecinal de Sotoiruz. En esta legislatura es el alcalde. La verdad es que el ser alcalde en esta legislatura, como saben todos nuestros alcaldes, ha sido un auténtico calvario. La política que ha habido en contra de los ayuntamientos, la falta de recursos económicos, la crisis, etc., ha sido muy dura para los ayuntamientos y para los alcaldes. Pero en el caso del TANIS ha sido especialmente duro y difícil. En primer lugar, por la situación que se encontró el Ayuntamiento al llegar, con una deuda muy importante, con una situación que había originado y seguía originando cantidad de denuncias a la confederación por vertidos ilegales. Ha debido enfrentarse al transfuismo, que de vino casi empezada la legislatura, esa lacra que colabora tanto a la constitución de la clase política y a la corrupción. Y ha debido enfrentarse a imputaciones que ha sufrido por intentar cumplir y hacer cumplir la ley y por buscar siempre lo mejor para sus vecinos, sin pensar jamás en sí mismo, sino en los demás. Yo quiero resaltar especialmente la sensatez, la lealtad, la prudencia y el buen hacer de TANIS en estos momentos difíciles. La próxima legislatura, sin duda, TANIS será mucho más tranquila y podrás dedicar tu tiempo, por supuesto, a trabajar por el Ayuntamiento, pero también a tus aficiones favoritas, al fútbol, a las reuniones con tus amigos y, sobre todo, a tu familia. Muchas gracias, TANIS, por estar aquí. Que se vio asunidad, que había aspanas por cualquier lado, que había otra alegría, que se hablaba de Cantabria. Y ahora, nos ha hundido. Nosotros sabemos gobernar porque lo demostramos. Y eso no lo puede poner cualquiera, porque un tío, ahora que venga nuevo, puede poner lo que quiera. Nosotros es que no hemos demostrado. Yo he demostrado que somos los de casa, pero ahora nuestro papel es decir a la gente, pero, oye, cuidado con lo que vais a hacer, no botéis aventuras nuevas que no sabemos qué van a hacer. Y de luego al PP hay que meterle un palo porque se lo han merecido. Se lo han merecido. Porque han parado toda la corrupción y es loco que ahora se les pase por la piedra. Que se le meta la garropa, pero bien metida. Porque lo han demostrado. Y que curen y vuelvan, si vuelvan alguna vez, con otros hábitos. No con los dedos de rapiña que han tenido hasta ahora. Buenas noches.